¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con una de las nuevas misiones, que nos dice que tenemos que destruir televisores espeluznantes. Así que, vamos con el intro y les enseño las ubicaciones. Bueno, antes de comenzar, esa es la segunda parte de la aventura presagio. La primera parte traía dos misiones, la cual tenemos que encontrar la ubicación de un helicóptero negro y la ubicación de cinco telescopios, pero había en total siete. Si no has hecho esos desafíos, te dejo acá arriba una tarjeta donde lo puedes hacer. Ahora, ¿dónde se va a encontrar ese televisor que vamos a tener que destruir? Va a ser en esta zona. Justamente aquí, en esta orilla, atrás de este arbusto, vamos a encontrar una televisión. Aquí se las enseño en el mapa, para que vean. Y esa televisión se va a habilitar más adelante. Aquí quiero decir que en las siguientes semanas va a salir la televisión. Les dejo un pequeño clip para que vean cómo es que se vería en esta zona. Y vamos a tener que venir a esta zona y destruirla. Una vez que la destruimos, ya tendremos la misión completa. Con esto, amigos, sería todo. Ya saben que si les gustó y fue de su ayuda de este video, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.